Los mágicos de amor y estilo diferente Hace fuerte pa' y wind, ya yo no perdé Pa' y coja esta sin arremedia Y pa' y coja esta sin arremedia Hace ba' y ra' y wind, ya yo no perdé Pa' y coja esta sin arremedia Pa' y coja esta sin arremedia Pa' y coja esta sin arremedia Y pa' y coja suerte Ay, miro, ángalo verdeo, añe tristece, ángalo verdeo, añe tristece Veremos, ay, miro, que nace a tu ande, te mando a mi, ángase eres el, te mando a mi Ángase eres el, de que seas abuela, ángela y pues te va Abadora y te va, a pender escobes, abadora y te va, a pender escobes Sabe, are, inter, o, to, pa, lleno, re, con o, a, ve, otro y querete, re, con o, a, otro y querete Si, con e, a, e, siempre los amigos, te vamos a girar a la caigüete No sé suerte pa' ir a perder la escuela No sé suerte pa' ir a perder la escuela Y, como siempre, exceso de amor Claro Este día voy, na' se molle gusta, se la hicupona o cuñata y mi No hay to' problema, le crea y te hita, se molle gusta, este día voy No hay to' problema, le crea y te hita, se molle gusta, este día voy No hay to' problema, le crea y te hita, se molle gusta, este día voy No hay to' problema, le crea y te hita, se molle gusta, este día voy No hay to' problema, le crea y te hita, se molle gusta, este día voy No hay to' problema, le crea y te hita, se molle gusta, este día voy No hay to' problema, le crea y te hita, se molle gusta, este día voy Upe valen de besé jae y el caso se molle gustana Este diablo ir No son magistrados A mi ya nada me importa A malicia ningun de Yandere yungo a fein Procalores y estemas Hacemos tal vaca Omae maña me plazo Oimae el tiempo cumplido Upe eres como bendigo Mi amo y vasco yupe Nere cumplir yungo Dare con goce la causa Quiere tapu y aje yata Más e pasé incotable Música 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 Ambe asirego jagué Ambe asiseaba hechaba Cuco en ella regaba Debo tipo una deita Oculta meita pe Porque así quiso el destino Tureca sin cariño Oculta ya y coja hue Grupo Genial En Bocorna se ve huico cereza Anite y hay guapa Mamongo tu parejo Y casura muy cañente a que allá Porque es el ande yejo No hay anima ya hezada Música Hay guapa no no se guima te vará Hoy me haisa a esa nero Weruye jawa Una cosa importante era igual A la seiza A la seiza Andera y juva Anicene En esto paga Y casura muy cañente a que allá Porque es el ande yejo No hay anima ya hezada Agrupación Los Románticos Y Los Elegidos Se añopete Se añopete Y peina Apertane Por el Enhuete Año Pese que Me escondé Y que a tu Beba Se niro Esa Porque Coen Baja Un sueño Que Nereja Pensar Acerca Año Están Y Ayer Plague Habane Yo Mi Hama Daboy A Beiko Sañor O Peiko Enba Acer A Mañane Y Bote Te Lo Para Que No Se Bojo Enba Nomba Bando Y Regabe Daña Aguantame Hijo Surime Hueco Cereza A Zumbi Amac De Yo Guaje Te Bacu La Vez Bote E Y Un Errega Mí Bote Bote Peiko Bote Cereza Daboy A Y A Bote 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 A mí te oí que Ay, cuáhuice, sepeto, taja, señor, mi gente Ellos me lleven a tope conmigo, seré joven Navejavejco, señor Zuni, la paraguayita Mediante ese maracá, je tamasea un ájá A, 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 múme uta, se vañe en tope igual Hoy me lazero a mí, me te y júreme, me iupe Y el saludo cordial desde Paraguay a España Para el amigo Cristian Ramírez de parte de Sony La Paraguayita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los hijos del sur Yo ya cumplí mal al destino, se trieñita Andé pa' y me entendé, me iba pa' la bebé Porque a veces, happy cuarentero, nieblazú La rey ya po' van a ir en medio Me va 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 a ir en medio Chéos hay que huirte trienita, hay que va a pesa Romuñe eva los que ya y teman a molle es pez Hay policía en el André y cuba de juego 6 Angaja esta na poja ve y maquillando yo ve Zuni, la paraguayita Není moríme la coja no hay que no iba a temi dejeta y te reí Není moríme la coja no hay que no iba a temi dejeta y te reí S.E. Musical Producciones Není moríme la coja no hay que no iba a temi dejeta y te reí Není interés mío te nemo si si no Paso no hay que no hay que no hay que no iba a temi dejeta y te reí Není moríme la coja no hay que no iba a temi dejeta y te reír Aferiré, no me lo hicieron Me encuentro delicadamente cuando jazaba pereceñal Eber Algarín y su grupo Los Ángeles del Amor Ejo taico se camba, taico de semo y arunte Hoy me lo eregua unte, taico a ya pomara Eta ma semo pensar, eñe cambia de repente Hoy me encontro pretendiente, hoy pota y aleja Ejo ta ningua esa, yare y me manota pepe A desearme de suerte, feliz viaje mantén Romo a su miro y efe, mara y colaro yocota Me gustó y te perejota, esta ya voy a iré A mi que naico al cañan de historia pasada Un mi vagina sagrado, yande ya sabacuer Darubia y jana pebe, se recorre ya poa Porque en dengoya y joma, quien sabe mare yo ve Y con este tema, queremos saludar A todos los grandes amigos de Corrales Jejejea, Víctor López Epa esa mina de la yujare, se perdona couna de mi Epa harire que es coño y jume, na puta se interesa no mi Epa esa mina de la yujare, se perdona couna de mi Epa harire que es coño y jume, na puta se interesa no mi Mañana hasta huiré a mi vez semana y a pañar A merecer un mal de cariño, se perdonó antes de la semana Mañana hasta huiré a mi vez semana y a pañar A merecer un mal de cariño, se perdonó antes de la semana A merecer un mal de cariño, se perdonó antes de la semana Algunas veces te alegro que nadie equivoca a mi, te voy Cualquier ando coñando adiós, ayer por peiza se votó en mi Algunas veces te alegro que nadie equivoca a mi, te voy Cualquier ando coñando adiós, ayer por peiza se votó en mi La una vez que yo perdonó, se romano, no más de verte La semana en o dos a tres veces, yo perdonaba el acarrete La una vez que yo perdonó, se romano, no más de verte La semana en o dos a tres veces, yo perdonaba el acarrete Agropasión Mila La una vez como a la doscientos años, ñoñamos corporantes malomita Y nadie te ve, la mundo y tuya, mayanda y poliva y magia ya po' buena Anden te caíme de plata jeta, anden moro píndere gastase Apeyarejo mapeapuire, humerejorejo, bejame de lluvé Apeyarejo mapeapuire, humerejo, bejame de lluvé Apeyarejo mapeapuire, humerejo, bejame de lluvé Apeyarejo mapeapuire, humerejo mapeapuire, humerejo mapeapuire Apeyarejo mapeapuire, humerejo mapeapuire, humerejo mapeapuire Apeyarejo mapeapuire, humerejo mapeapuire, humerejo mapeapuire Apeyarejo mapeapuire, humerejo 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 mape Seinura me ma' co'hacen Según se la' antes de Jaisa Ayer ver a mo' co'hacen Que ayer juez te mo' co'hacen Se falla miro y espe Ne' se perdona' ma' Upe' y se'cue'cun' de se'yura' Vare' yuse' cuntore' upe' y te' Me daño' y tengo mi vida Se gustore' y agarraba Seinura' y jura' y pucuaba Ne' embajera' y saboy' Ne' gente cu'hera' boingo De vicio se apreciaba Umi' y se'cue'n' de se'yura' Vare' yuse' cuntore' upe' y te' Ricky y los reggados Aba' ve' de ma' culpa Y si ja' e' me enojo Serecha' pesaño' Aba' no bandi' y amua' Ma' brasa' y bala' boi' Ayer pu' y soy' Pore' y me Mara' pico' por la pu' Pe' y se'cue' Ay to' ese be' Aba' ve' En la culpa Y andero' Afermero Imposible' En la verdad Ase mi va Te aguata' Misimipando Ase Ne'yiva' Se'a Canguita' Ya' Pa' Vase 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 Al Ju Mamoite, bucureime Mamoite, bucureime Sapu, jante, tuyka, tu, apu, tu, u, que rando ita, ui E yo mi ube de ineja, ui Sepe tu baite, joe O si no to di pone, ni a me llare, amo, goi, ve O si no to di pone, ni a me llare, amo, goi, ve A va a ver, pena, culpa Sarita Rivera, la perla del sur Iba inreportente, espuela, pema, gallo, cuenderera, xiquimereiko Nadeza sobe y ma proibido, mi van de domina y tener envideko E critica y te va, cuengo, lomita, reren, yembo, gallito, remendamo, we O anga, o imenere, que se bube, pe se oye, talla, pa, ningon, dere Kuya wapo, shishare, nyeña, puti, manjare, kali, umare, imai, waku Pero gañerere, kumbah, el sibo, share, iko, tindu, jade, andero, waku Chengo a calculane, o imene, barangolumita, pute, pere, jose, asú Pero yares, comalane, dominabande, puyro, moh, iba, nyuhamangay, si La mumba, cristiano, jalorito, olandigo, jesacoa, vendere, oye, eh Mabayko, imo, atande, xuko, y te ibareko, demasko, la pura pinta, kue Lereko, huijina, ne mambis, tiraba, al pie de la letra, ko, angareko Ne arruinado, causare, niembo, epotima, ne domina, itenere, mireko Dele, buh, abengomba, el wianis, yene, nere, manda, beimani, honde, ye, je Oye, cuambo, puh, bolane, comandante, re, jes, presentamu, baraka, pute Oye, mene, barangolumita, re, jera, kubi, achagua, sargentan, de soltero Oye, ambasure, ingo, naña, reme, gain, tene, domina, itenere, mireko Mabayko, izu, buh, izu, buh, izu Mabaya, desu, puh, izu, buh, izu, buh Seja blanjita a mi, wainura I금u, wainura, infr gouvernan, a in Obresar un fin de vallero de fotografías de perra y chacé Si a mi goa épe, se fue a fuepe Para esa nieve, a la picosé O sea corazón, y pago el peón De la amina, entre ayer ué Tengo mamá, mi herida y me seguí Acerca tú a ver, a pensar marte Obresar un fin de vallero de fotografías de perra y chacé Con esta música va el saludo para mi abuelo Eusebio Estiga Riviera Mayra Luján y águilas azules Rombra su, rombra pebe, yo botú, ne por ahí te va De con toda confianza, se va e pa y te püire Acerca yo voy a tener, ni ven, a responde y hui Ni han de llágan ayer po y hui, ni en bajera te te De la única mujer La upe, se era y hui, papé Reje, ya, hui, en desu, pende, hogar, hui, pen, deru Se en mi bepa, coreyú, cu mamá, mi membra y sa Va y baja, vengo se causa y mi hui, anda ya y hui Ya en mi bejo a su peite entero, la gente cuera La verdad, ay, guau, ay, pochupa, shendive Oimo, ay, yeromboke, noro, hay, upa, poray, hui Aje, i, ay, pochanya, hui, ahu, aham, dereje Oimo, ay, pochanya, hui, aham, dereje Ay, se andaba así, ay, ay, no, no No siguen, no siguen, no siguen, no siguen Y su grupo, lo nuevo Mamo y te pande, oime Raca eres, lleto y Huera, mires, jo, al cuen Xere, ya se daño mi Rebe, beba, cuerejo, primavera lejica Xaputa, apesaño, niembra, su, tañeñoa Rebe, beba, cuerejo, primavera lejica Xaputa, apesaño, niembra, su, tañeñoa Xaputa, apesaño, niembra Xaputa, apesaño, niembra, su, tañeñoa Xaputa, apesaño, niembra, su, tañeñoa Xaputa, apesaño, niembra, su, tañeñoa En miro que elan, la yucina Gatina, muyra, si yabra pesaño Delante, peina y poti Acer, es yacreno, no hay un Agu Margarita Romano y su grupo 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 Corri arriba del destino, ninguno es distinto, hoy es rebuy Se cuando cené haya sufrido, ando al truquere, yo divertí Pero un baico de la remediata se señaló, ah, hoy va Hasta aquí a mi, que nadie cayó, que yo le generé de mandú Opa, ma, e, co, co, y, pa, pu, pera, sabo, y, ya, e, chara, mo Ay, tu, ya, bo, ve, ca, co, co, ya, hoy, me, ha, y, sa, ba, ña, mo, mo Co, ha, ma, e, mi, go, se, ha, e, mi, vende, gusta, mi, vande, que, ya, po Hace, je, mu, ira, mo, la, molestia, al nivel y se, ma, nere, re, co Y otra vez María Elisa Quintana y su grupo María Elisa Quintana y su grupo Diroje Zaniel, Bara Pico, sé Sere mi, cumi, sere ya, ba, co, e Nekantumo, ay, sere sarai, ve Aquellos momentos ya, sabay, co, e Que a rumbo a que bobo a que se nace, nena anga mía y como ñeje A te cato y me nereco bebé, aperemos con los ojos y recobiaré Que a rumbo a que se nace, nena anga mía y como ñeje A te cato y me nereco bebé, aperemos con los ojos y recobiaré Que a rumbo a que se nace, nena anga mía y como ñeje A te cato y me nereco bebé, aperemos con los ojos y recobiaré Música Fueron momentos inolvidables, la ya estaba con un nivel Y es por eso que no te olvido, a amas diario que enjuve Llevo guardado aquí en mi mente bellos recuerdos que enjuare A a caja o amo de vaca, a león mo' para ser mi bebé Música 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 Y... Lorencito Rojas Hace jape coa en tu, se leje hoy ocupaba Se botrín de ponay te va, ayúma bueno hay ju Se corazón de la hiju, oigo amante oigo tan Oye eva, oye eta, ya se gui que ya ya yu Oye eva, oye eta, ya se gui que ya ya yu Tu pa mañana en bohu, oyu peguara coi mi ari Baiza e poña ña hui, ya yuta ya yo perder Ni hay po gente ñe, yei cota ya ye segui Ni conto yo hebe mi, ku ma huare y seite Ni conto yo hebe mi, ku ma huare y seite Música Ni oye ese teba, ya yu oye ya de anga Oyo genia mo yo ayu Tajeño y becunuku, upe bante ayer ureba Cu tu pa hoy pota y teba, ya se gui que ya ya yu Cu tu pa hoy pota y teba, ya se gui que ya ya yu ARIEL FRANCO y su grupo ARIEL FRANCO y su grupo ARIEL FRANCO y su grupo Se corazon me señó pe, ajen do loco a ma ee ARIEL FRANCO y su grupo ARIEL FRANCO y su grupo ARIEL FRANCO y su grupo Ose rima se leza yu Mi tamisa se nace Música 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 Ay, ay, anga, pebe Seña agarra de sorpresa Pa' épico, jae, meta Llevo que ni ni lo encuentro a ver Pa' ni el calma, tan de masejo Si no, pa' reventar La consecuencia se ve opruta Daño arruinaba, no me ve Agrupación TID Peinare y mema, ningota, pepe Leñare jota, mamon, mera Si no, pa' ee, na, de, de Añapodeta, señoreí Si no, pa' ee, co, ta, ñe, su, ti Co, ay, co, jale, siempre da' mí Pele, co, jale, mi, mo, verán Aceres que le mandó a mí Seguro a él No, ay, no ve Nudele ay, gu, ha Ango, coi, tavas, angay, jo, mi Mi, mi, mi Me, jo,�e, te moEs, pierna Jaclyní Mo, puraje, iré Hendo, ho, ah Mā Planal recuerdo Teber, a연 Empele, co, jale, siempre da' mí Si no, a Terra, 생각ó a él No, ay, gu, ami Me causa, y comay Deller alta Feliz día que me deja Con la esperanza se aporta Se mandó a aguantar No yo irunara, poco llante Ya no coger de a ver y poa Contar el mundo y ya poa Ya se lleva la oye oye Y otra vez, los mágicos, ¡vamos! Un tiempo min de moraca, ella, de ella y cobalo, yo, padre Ope, we, otro, man, de lluvar Ese, tú, eres, tú, man, de lluvir Deñe, we, eres, emandú, aro, nindá, ovia Y la, nere, mi amor Mi comba eres, peiza sin tiempo Ya te estará Y te más se mojó Deñe, we, eres, emandú, aro, nindá, ovia Y la, nere, mi amor Mi comba eres, peiza sin tiempo Ya te estará Y te más se mojó Y la, nere, mi amor Un tiempo min de moraca, ella, de ella y cobalo, apuca, bube Afe y desprecio, ña, ña, po, peremos Tu, frico, ese corazón Oba y pajama Se prenda a mí Se curaje Y vende, deja, ella Pindere y coma Otro, lluvare Un tiempo min de moraca, ella Oba y pajama Se prenda a mí Se curaje Y vende, deja, ella Pindere y coma Otro, lluvare Un tiempo min de moraca Tendiano Díaz Y su estilo Caracuño Ay, guay, sesu en mí Ayúdame a, nere, na, pere Bomberete, we, ayúdame Sase, we, mamá Nere, no me pe, ayúdame A tu pan no hay más ni debe No quiero la que va en debe De bendición se, mamá No quiero la que va en debe De bendición se, mamá A ver, no se lo va a estar A se añuma A ta y te Haremos lo que se hace, pisaremos aquí de lluvos Te salgas un pelo y con 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 Y con Te salgas un pelo y con Te salgas un pelo y con Te salgas un pelo y con 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 Y con